Ante la creciente ola de asaltos y robos, los vecinos de diversos distritos se organizan para enfrentar a la delincuencia. Veamos cómo. Asaltos y robos a mano armada. Imágenes como esta se repiten a diario en distintos puntos de la capital. Ante la creciente ola de inseguridad, la ciudadanía se las ingenia para enfrentar a la delincuencia. Desde hace unos meses, los vecinos del primer sector de Villa El Salvador han adquirido estas cámaras de seguridad y han convertido sus viviendas en centros de monitoreo para resguardar la zona. Había mucho acá delincuentes, muchos jumones, había acá en el parque, en la mañana, en la tarde, todo, no podíamos. Haciendo uso de la tecnología a través de una aplicación para smartphones, los vecinos de Barranco pueden enviar alertas o realizar denuncias cuando ocurre un asalto. Y es que en este y en otros distritos, como en La Molina, los vecinos y el Serenazgo trabajan conjuntamente para combatir a la delincuencia y han logrado reducir hasta en un 53% los robos y asaltos en esta exclusiva zona. Incluso los agentes particulares de seguridad han sido capacitados para actuar ante cualquier eventualidad. Capacitaban extintores, sobre sismos, cualquier robo. Claro, cuando mayormente hay un tinto de robo acá en La Loma, rápidamente ya vamos con el represalo central de Serenazgo. Cansados de la inseguridad que se vivía en su distrito, estos vecinos de Puente Piedra han formado una junta vecinal que hoy se encarga de resguardar esta zona. De igual forma, los pobladores de Ciudad del Pescador en El Callao confían en la tecnología y se han organizado conjuntamente con las brigadas del Serenazgo para evitar ser presas de la delincuencia. Ya sea con rejas, cámaras de seguridad, con rondas vecinales o haciendo uso de Internet, cualquier medio es válido y nada es impedimento para que los vecinos y las autoridades trabajen juntos por la seguridad de todos. Todos unidos por un Perú seguro.